Música Magistrada, llegué a su edificio, subí al piso en el que usted vive, me paré frente a la puerta de su casa, no hay un solo seguridad. Así vive Miriam Germán. Sí, así yo vivo y hay una persona asignada a mi seguridad, pero yo no la uso, sino que viene tres días aquí por las tardes a caminar con el hijo mío, con el menor de mis hijos. Parecería que en general usted no teme por su seguridad, pero ¿ha tenido momentos específicos donde ha temido por su seguridad? Mira, el miedo es una, digamos que un sentimiento u emoción muy humana. El problema es que tú dejes que el miedo te condicione y te mantenga en una esquina temblando como si tú fueras un ratoncito. Que te acorrale. Sí. ¿No le acorrala Miriam Germán el miedo? Hasta ahora no, y ya muy tarde. ¿Qué edad tiene Miriam Germán? 70 años. ¿Y en la judicatura? Casi 40, parte de ellos fue en el ministerio público, en la fiscalía del distrito. Mire, otra cosa que me sorprendió es llegar a su casa y ver que hay, que no hay prácticamente ninguna pared sin libros. ¿Puedo adivinar o suponer que Miriam Germán en su tiempo libre lee? Sí. ¿Mucho? Sí. ¿Le gusta la música? ¿Veo muchos discos también? Sí. ¿Muchos CD? ¿Ya no hay CD? ¿CD? Ya no, ya no se usan, pero yo sigo con ellos. Usted parece estar tan ajena a lo que la gente, a como la gente piensa que vive un juez o una jueza de una alta corte, que no estoy ni segura de que usted esté al tanto de que otra cosa que podría sorprender para quien llega a su casa es que usted no viva en un penthouse de una torre. Yo vivo en esta, porque esta es de mi hijo. Aquí yo me siento bien. ¿Hace rabieta Miriam Germán? No, ahora no. Una característica que yo he tenido siempre es la insumisión, pero no una insumisión porque sí. Es una insumisión razonada. Y después de todo esa insumisión tengo que agradecerle que me ha librado de estar de rodillas delante de este o aquel. Porque de haberse, de haber acordado, de haber sido sumisa, habría un precio que pagar hoy. No, si hubiera sido sumisa a lo mejor, qué sé yo, hubiera llegado más pronto. A la Suprema, por ejemplo. Sí, porque yo anduve todo paso a paso. Yo no me salté nada. Yo empecé en el escalón más bajo. El presidente de la Suprema Corte dice que no va a repetir. La sociedad civil y abogados reconocidos en el país han dicho, y creo que es de hecho evidente, que la candidata natural a la presidencia de la Suprema Corte es usted. Si no le nombran como presidenta de la Suprema Corte el Consejo Nacional de la Magistratura, ¿se entristece, Miriam Germán? No, porque yo nunca me he imaginado presidiendo ese organismo. ¿Por qué no? ¿Si ese es el paso natural? ¿Usted lo ha dado todos? No, 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 porque ese es complicado. Con los aspectos administrativos, con las demandas de este, de aquel, de a veces cosas que no se pueden hacer. Y no me refiero a cuestiones políticas externas, sino me refiero a ahí mismo, dentro del aparato judicial. Por ejemplo, aclare para quien no conoce esa distinción. Gente que quiere privilegios, allá mismo, allá adentro, que a otra gente no se le ocurre ni pedirlo, y puede aparecer uno que otro que lo quiera. Y ese, yo me siento bien donde estoy. ¿No quiere la presidencia de la Suprema? No me imagino en ese lugar. ¿Y dónde está? ¿Le gustaría quedarse? Sí. ¿Cree posible que le quiten, que le dejen sin el trabajo que tiene ahora, como jueza miembro de la Suprema Corte? Eso es posible, porque eso no está en mis manos, ni en el que yo quiera. A lo mejor no está ni en el trabajo que he hecho. A lo mejor está en otra dirección, en otros intereses. ¿Y si le mandan a su casa, magistrada? El otro día, oyendo una canción, una milonga, en la voz de Adriana Varela, que se llama Milonga del Gauna. Hay una frase al final, que yo digo, pero esto me lo voy a aplicar yo a mí, con la evaluación del consejo, que hablaba de que a Emilio Gauna el valor le llegó cuando era debido, y el coraje que pidió le fue concedido, que ni ganó ni perdió, pero se marchó tranquilo. Encontró a su rival, ni perdió ni ganó, se marchó tranquilo. ¿Se marcharía tranquila, Emilio en Germán? Ay, sí. Imitando al Gauna. Quizás porque usted lee tanto, como se ha hecho evidente en esta visita a su hogar, usted se comunica por cartas. Cartas que han sido históricas. Por cierto, que ya no se usan las cartas. Que no se usan ya. Ahora son correo electrónico, e-mail, whatsapp. Sí. Bueno, pero hay una, quizás la más famosa, que fue escrita a Balaguer. ¿Recuerda lo que escribió en esa carta? Le decía, entre otras cosas, cuál era la situación de ese procesado, y que si esa sentencia tenía todos esos defectos, ¿por qué el ministerio público que dependía de él no la recurrió? No, sino que había ejecutado una parte ya. Y ahí hubo condena de 13 años, 10. Y le decía que yo no esperaba rectificación de él, porque él había demostrado que despreciaba la justicia. Que el que quería un juez servil, que por miedo diera sentencias condenatorias, que a mí no me buscara, que se fuera a buscar para otra parte. ¿Al presidente de la República? Sí. Y le dije también que yo tenía hijos conocidos, y que a esos hijos yo quería que le constara que su mamá no había tenido ni formación ni temperamento para quedarse callada ante la injuria, importando poco quién fuera, qué sé yo cuánto o algo así. ¿Le respondió Balaguer? Yo esperaba que ni la iba a leer. Y después, pasaron como un par de meses, y yo veo que hay un señor tocando en la puerta de mi casa. Me dice, ¿usted me llaman Germán? Digo, sí. Ah, dice, yo vine a traerle una carta que le mandó el presidente Balaguer. Digo, ¿a mí? Dice, sí a usted misma. Y me lo entregó. Ah, una cosa que yo le dije es que yo no iba a dejar la respuesta responsable al incierto destino de una página en blanco, que era lo que él había dicho con respecto a Orlando. A Orlando Martínez. A Orlando Martínez, sí. Esa era una página en blanco, una respuesta que no se iba a tener. Sí. Nada, el otro día me preguntaron muchísimas cosas. ¿Y qué decía la respuesta de Balaguer? Que a él nunca ningún servidor público le había respondido de esa manera. Y que si había alguna ofensa, no era dirigida a mí, porque conocía mis condiciones, una cosa así. y que iba a nombrar una comisión para verificar las cosas que yo denunciaba sobre el trato y qué sé yo cuánto. Esa era una salida para él no... Y al hombre lo liberaron. Los gobiernos de Joaquín Balaguer se caracterizaron por ser autoritarios. Sí. ¿Recibió amenazas durante el periodo de Balaguer o durante cualquier otro? No. ¿Nunca has recibido una amenaza? ¿Amenaza directa? No. Yo trabajé 10 años en la UAS. Y es el único hecho que a mí me... medio me paró cuando yo venía caminando, que van dos gentes en una moto y tenían uno de estos... de estos cascos que se levanta algo. Y uno me dijo, mira, tú suelta a los comunistas y mira cómo va aquí sola. Te tengo que confesar que a mí me dio un escalofrío. Hay insumisiones suyas, como le decía, que han constado por escrito, como aquella carta de Balaguer de la que ya hablamos, pero no es la única. Hay una carta a Contín. Mira, entre el magistrado Contín y yo, que he dicho sea de paso, era un hombre con una cultura extraordinaria. si tú coges los discursos de Contín, lo notas. Era cuando la cuestión de la colegiación de los periodistas, una demanda que hicieron los dueños de diario y dijeron que yo no podía conocerla porque estaba vinculada a alguien de un medio. Entonces, él me habló de eso, de que me inhibiera. Y yo le dije, pero inhibase usted también porque usted ha sido toda su vida compañero de oficina, del abogado de la sociedad de diarios, que era Ramón Tapia Espinal. A él se lo supo muy mal. De ahí fue que él me mandó a Baní. Le ordenó su traslado. Sí. Y yo le respondí diciéndole que yo no iba a ningún otro tribunal porque eso en esa época se interpretaba como una sanción y yo no había hecho nada irregular y que no iba otro ni que estuviera en la acera de mi casa. Y después le escribí diciéndole, creo que le dije algo así como que renunciaba, que él había sido injusto conmigo y que yo sabía que el poder era capaz de todos los abusos menos de lo que requerían coraje. Y le dije lo que te dije del poeta mexicano. ¿Qué era lo del poeta mexicano? Que el ser humano no había nacido para que lo redujeran a un placentero bazar de cosas útiles sin inquietudes ni rebeldías. Me pasé como año y medio fuera y después volví. ¿A Baní o a su tribunal? A mí jamás a la primera sala donde yo estaba. y en los últimos tiempos vuelvo y reitero su insumisión ha dejado correspondencia también. ¿Alguna de esas correspondencias tengo que preguntárselo? Ha sido correspondencia que quizás no ha sido porque en algunas ocasiones ha sido correspondencia que se ha enviado a los medios como ha pasado con la carta de Balaguer pero estas otras pudieron haber sido obtenidas por los medios fuera de la voluntad. ¿Ha pasado con cartas a magistrados que todavía hoy comparten silla en la Suprema Corte con usted? Sí, pero hay cosas como te digo que yo las dejo pasar porque de los dos hombres que yo te hablé que me hicieron amar la literatura uno de ellos me dijo y después yo he valorado eso en el curso del tiempo que el rencor era un huésped ingrato que se comía al que lo albergaba. ¿Perdonó? No propiamente perdón sino algo de una especie de relegarlo al olvido. En los casos de corrupción que todavía hoy preocupan en la opinión pública y a la ciudadanía como por ejemplo el caso Feliz Bautista hay voto disidente suyo le ha generado problemas votar distinto sobre todo en casos que son tan espinosos y tan observados por la ciudadanía. No, no me ha traído problema gente que se ha pasado un tiempo mirándome mal ¿Quién le mira mal? Algunos de la con una vinculación con la persona procesada pero yo le he dejado pasar el problema yo no sé cómo decírtelo pero esa hicieron cosas muy mal mal hechas por ejemplo ¿en qué caso hicieron cosas mal hechas? en el de Feliz Bautista por ejemplo tú mandar a buscar una orden para inmovilizar los bienes poniéndole un nombre parecido al de él para que no llamara la atención y enviárselo a un juez a Santiago ese no era el juez competente entonces después cuando se conoció eso eso no estaba bien a lo último en el voto disidente mío yo tuve que decir que por lo menos con respecto a a la declaración jurada él debía ser enviado a juicio ¿y con respecto a todo lo demás? con respecto a todo lo demás él estaba mal probado y entonces cuando lo le dan el auto de no alugar dice Domínguez Brito que él no lo va a recurrir porque no le merece confianza a la Suprema di tú que tú no lo vas a recurrir por una cuestión política pero para tú quedar bien de la gente no te pongas a decir eso o sea me quito me sacudo y que eso cojan esa cosa y y no tenías razones para desconfiar de la Suprema Domínguez Brito pero es que él no conocía a los otros él no sabía si le iban a aparecer algunos más que como yo creyeran que él debía ser juzgado aunque fuera por eso y serían mayoría esos otros él no tuvo ocasión de dejar que se supiera él no quiso tener ocasión de saberlo hay un punto común entre lo que usted explica que ocurrió en ese caso de Félix Bautista y lo que ha ocurrido con el caso Odebrecht usted mencionaba en su voto del caso Odebrecht que a cualquiera que le interesara el caso le preocuparía la suerte que iba a correr ese caso porque estaba débil a nivel probatorio Sí, pero yo se lo dije eso hace mucho tiempo hace casi un año ya que era tiempo suficiente para salvar la situación que yo no sé si lo han hecho no voy a prejuzgar Cuando el caso de Odebrecht empezó a sonar se habló de su amistad con Víctor Díaz Rúa Y es verdad y es una amistad desde antes de Odebrecht y cuando él tuvo un caso con Jenny Berenice ella objetó el archivo y cuando eso fue allá yo voté contra él ¿Votó contra Víctor Díaz Rúa a pesar de ser su amigo? Sí porque si él no tenía razón si en eso él no tenía razón ¿qué iba a hacer yo? ¿No le preocupaba lo que fuese a pensar su amigo? ¿O cómo fuese a sentir su amigo? No porque él ha sido conmigo una persona sumamente respetuosa yo con él no no hablo de su situación de ahora ni nada de eso nos prestamos libros películas y esa cosa ¿Y qué tan amigos son? La gente quiere saber eso magistrada quiere saber qué tan cercano es el vínculo entre usted y un funcionario que ha sido duramente cuestionado no ahora como de Odebrecht hace mucho desde hace mucho así es somos amigos y vamos creo que vamos a seguir siendo amigos mientras tengamos presente que es una amistad fuera del proceso ¿entendería si alguien desconfiara de un proceso que usted conociera en el que él esté? claro que lo entendería y la procuraduría dijo muchas cosas pero cuando yo subí a estrados ese día les dije a ellos de la amistad y le dije que si ellos tenían algún argumento para recusarme ese era el momento y no lo hicieron le preocupa que su relación con la procuraduría que incluyendo en esa ocasión pudo haberse notado poco fluida afecte su evaluación ante el Consejo Nacional de la Magistratura bueno vamos a suponerle a ese señor el suficiente autorrespeto para no hacer de eso una especie de ajuste de cuenta de venganza de lo que sea y además en un caso en cualquiera la teoría del Ministerio Público no es prueba eso es lo que él eso es lo que él presume lo que él ofrece y que debe probarlo entonces tú como juez no tienes que actuar como si tú tuvieras un espíritu de cuerpo con el Ministerio Público porque no es así mira la función de juez es muy delicada porque no es para tú andar por ahí creyéndote un diosito que levita sino para tú mismo verte como lo que eres un servidor público pero un servidor público que tiene que manejarse con materiales tan delicados como la libertad como la honra la fortuna y en algunos sitios donde hay pena de muerte hasta la vida entonces esos son materiales muy delicados para tú para tú manejarlos yo creo que un juez debe vivir en guardia frente a sus propios prejuicios que uno los tiene y el que está ahí delante de ti sea una víctima o un imputado no lo sabe y no se puede defender de eso por ejemplo tuviste la condición de mi hijo ¿cuál es la condición de su hijo? él tiene algunos rasgos de autismo y un ligero retardo si alguien abusa de una gente así la obligación mía es mantenerme en guardia para que esa situación personal mía yo no cargársela al que está ahí que no sabe eso vuelvo al tema de las correspondencias esta vez magistrada en su calidad de receptora ya sea de declaraciones como de cartas el actual presidente de la Suprema Corte de Justicia Mariano Germán le calificó o calificó sus declaraciones o su carta de atrevimiento o de atrevida ¿cuál era la preocupación para quienes no están familiarizados con aquella correspondencia y qué tipo de relación genera eso dentro de la propia Suprema Corte ah no el otro día fue muy normal conmigo lo que pasa es que yo les reclamé que decían cosas de uno por aquí por allí ministerio público que este que el otro y él no salía al frente nunca nunca respondía nada y yo se los reclamé y por ahí dijo que yo era una atrevida que se yo cuánto pero muy airado pero no hay no hay inquina en la relación entre ustedes por eso no y por otras cosas tampoco a veces yo no le presto mucha atención cuando él está airado le preocupa que la composición del Consejo Nacional de la Magistratura incluye dos personas con quien usted ha compartido correspondencia de discusión quizás sí ya yo te dije que yo esperaba que ellos obraran con un mínimo sentido de justicia y me valoraran no por disgusto que yo haya tenido con ellos si es que he tenido con algunos de ellos dentro de las categorías de evaluación que considerará el Consejo Nacional de la Magistratura para tomar la decisión de su permanencia ascenso o salida hay alguna en la que usted siente quizás ahí no de la talla yo creo que cumplo con los requisitos necesarios eso es modestia está diciendo menos de lo que es no que cumplo con lo que requieren ahora 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 en este momento no hay mora si te ves los cuadros te das cuenta los cuadros de los cuadros que que se mandaron con los míos particulares y lo de cada miembro de la de la sala no hay mora no ahora mismo no hay mora el país siente que no hay cola que le pisen es de carrera 40 años en la judicatura sin saltarse un solo peldaño cuál sería la razón que podría argumentarse en público en público para sacar a Miriam Germán de la Suprema Corte no sé realmente le enorgullece eso que no haya razón no haber dado motivos para su salida eso porque gente disgustada con lo que tú has hecho las hay a montones pero que tú hayas manipulado cosas que tú hayas hecho negocios no señor no ha hecho negocios Miriam Germán no hubiera negocio y viviera en una casa con patio le vi en esta pregunta hace un segundito hace quizás un minuto tocarse el arete y recostar la cara eso es un hábito mío yo cuando ando sin arete me siento como si estuviera desnuda es que estoy bajo la impresión con sus respuestas por ejemplo ante el miedo con su respuesta ante las cosas que marcan que se ven en los tribunales con su respuesta frente a la posibilidad esa misma de pérdida del trabajo con su visión del manejo del dinero y de la vida que nada perturba a Miriam Germán algo tiene que perturbar a Miriam Germán algo le tiene que haber quitado el sueño a mí me preocupa el destino de Orlando cuando yo no esté por eso con parte de lo que se liquidó de la herencia de su papá se compró este apartamento que es de él le preocupa su cuidado cuando usted no esté sí por eso cuando se vendan las propiedades que están de aquel lado lo de él se lo voy a colocar de manera que le dé con qué vivir y si ninguna de sus hermanas quiere tenerlo en su casa este es su casa para él estar con alguien que lo atienda le persiguen le escuchan las llamadas le tienen espías yo supongo pero yo no me limito para lo que yo quiero hablar sí hay cosas que por prudencia uno no debe pero no y además yo digo una cosa toda la gente que se ocupa de ese negocio saben a quién tú quieres a quién no quieres quién es tu amigo dónde tú vas no lo puede evitar tampoco les perturba no demasiado un poquito algo sí le molesta un poco esa intromisión sí pero es que a cualquiera le molesta porque con qué derecho total que lo que oigan no lo pueden usar en un tribunal porque es sin orden pero es que aquí yo creo que eso se hace para escandalizar mediáticamente sí y hay gente que tiene su negocio con eso antes había uno pero ya se pasó de moda hay otros ahora sí más modernos así no hubo olor no nada de eso no nada de eso Gracias.